Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá De la gran oscuridad Seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más, y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más, y a través de la oscuridad. Y más y más, y a través de la oscuridad. Y más y más, y a través de la oscuridad. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más, y a través de la oscuridad. Y más y más, y a... Y más y más, y a través de la oscuridad. Menudías que no hemos tocado. Y yo no quiero descansar. Y más y más, y a través de la oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más y más, y a través de la oscuridad. Y más y más, y a través de la oscuridad. ¡Ay, apagado para la 차id! Y más y más, y más, y a través de la oscuridad. Y más y a través del mundo. Y más por tiempo. Y más. Y más por tiempo. Ya se muestra la oscuridad. Tres que no podemos replacement a laakhicina. Sonsas asustadas. Si bi�asum… A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más A través de la gran oscuridad Y más y más Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Crecemos de número Solo en trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo en trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.